Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar haciendo conjuntos El día de hoy tengo pensado hacer lo que es el conjunto del Flaco Hernández Chicos como bien lo sabemos es un personaje con el cual podemos hacer ciertas misiones en el área de Colter La verdad que es una zona que tenemos muy pero muy olvidada No obstante este Flaco Hernández tiene uno de los conjuntos más guapos a mi parecer Ya que la verdad es que me gustan bastante los conjuntos mexicanos, por algo soy mexicano Así que venga chicos, vamos a hacer esta clase de conjunto Que la verdad es un conjunto relativamente muy pero muy económico Así que venga primero que nada chicos vamos a equiparnos un conjunto estándar Y ya que estamos así vamos a empezar de arriba hacia abajo Así que venga vamos a empezar con una de las cosas más características que vendría a ser su sombrero Así que venga vamos a buscar el sombrero mexicano Que sería justamente este chicos Ahora bien podemos elegir dos variantes Yo en este caso si quieren ser más puristas a lo que es el conjunto del Flaco Hernández Les recomiendo que se compren este de color gris No obstante a mi me gusta más lo que es este de color negro con café El por qué es porque tiene un poquito más de detalles Y siento que pues le va un poquito mejor Además que no se darán cuenta que en la orillita de todo lo que es el sombrero Tiene pues detalles que la verdad que se ven súper guapos Y la verdad es que me gusta bastante agregarle toda esa clase de contrastes A lo que es nuestro conjunto Así que venga yo voy a equipar este Y ya es completamente opcional lo que ustedes se quieran agregar Venga equipate lo que se me pasó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Nos equipamos este De aquí nos vamos a camisas chicos En cuestión de las camisas la verdad es que no tenemos mucho para saber Qué clase de camisa ya utiliza el Flaco Hernández Pero quiero pensar que estoy utilizando una de estas dos variantes El por qué es que son normalmente las camisas que yo utilizo para hacer los conjuntos mexicanos El conjunto de los lobos Bueno todo lo que concierne a México son los que habitualmente estoy utilizando Ya que quedan como de un forajido que ha luchado bastante Y bueno yo en este caso estaría utilizando este Es una de las camisas más baratas Vale entre 9 a 11 dólares Yo me la equipo La verdad que la camisa no se preocupen bastante Porque es uno de los objetos que casi ni siquiera se va a ver chicos Así que venga vamos con otro de los objetos que no importa bastante Que vendrían a ser los pantalones En cuestión de los pantalones pueden utilizar los que ustedes quieran Que sean unos pantalones negros completamente desgastados Que podrían ser justamente estos O bien estos de acá abajito De acuerdo cualquiera de los dos funciona bastante bien Y son cosas que no se van a ver Desgraciadamente lo que es el conjunto te abarca bastante lo que es el abrigo Así que venga chicos De aquí vámonos a botas En cuestión de las botas Yo porque me gusta agregarle más detalles al conjunto Voy a poner estas chicos Y le voy a agregar unos sajones ¿Qué sajones la voy a agregar? Ahora como este el Flaco Hernández se encuentra en la nieve Le quisiera agregar estos chicos Que esto no es necesario que lo hagan Yo lo hago porque siento que le va un poquito mejor al conjunto Así que venga nos equipamos eso En cuestión de las espuelas Las que ustedes quieran Cualquieres funcionan bastante bien Y vámonos a equipamiento de armas En cuestión de equipamiento de armas chicos La verdad es que pueden agregar lo que ustedes quieran En cuestión de las cartucheras Son las cartucheras completamente lisas No sé las de licorista Estas de color café Pero en concreto yo le voy a agregar estas Que son las de naturalista Me gustan bastante esos detalles que tienen en las orillas Sé que pues se ve medio raro en las otras versiones Pero en esta versión de color negra Con rojo siento que le va bastante bien Y siento que combina muy pero muy bien Con nuestros sajones Y esas pequeñas líneas que llevan abrazando Pues a nuestros sajones ¿De acuerdo? Solamente voy a equipar eso No voy a equipar la funda izquierda de flores Porque la verdad siento que ahí se vería medio extraño Nuestro conjunto Así que venga Nos equipamos esto Esto es completamente opcional De aquí a las bandoleras chicos Las bandoleras no pueden faltar Pueden utilizar nuevamente unas en color negro Yo voy a utilizar unas cruzadas Cualquiera de las versiones funciona bastante bien Yo en este caso estoy dudando Entre utilizar estas o estas Ah siento que estas le van mejor Y venga chicos Vamos a agregar Una de las cosas más características Después de los guantes Obviamente Unos guantecitos Vamos a utilizar unos que no tengan dedos Ejemplo estos No ¿Dónde están los de color rojo? Venga estos Y vamos a agregarle esto Para que tenga un poquito más de detalles A nuestro conjunto Realmente lo más característico De este conjunto chicos Viene a ser Este pedazo De abrigo chicos Ahora bien Podemos utilizar un montón de variantes Como bien lo sabemos Tenemos creo que 4 a 5 variantes De esta clase de abrigo Muy importante La única forma de obtener este abrigo Es con guz chicos Le tenemos que llevar Una piel en perfecto estado De un oso grizzly Acuérdense que los osos grizzlys Son los que directamente Cuando nos ven Nos atacan Si directamente el oso huye de ustedes Quiere decir que es un oso negro O oso americano Dependiendo de la traducción Y ese oso no tiene caso Que se lo lleven a cript chicos Que diga este Cus No le va a hacer ninguna clase De abrigo ¿De acuerdo? Vamos a necesitar Lo que es este abrigo chicos En este color La verdad que queda guapísimo Este conjunto Y ya ven por qué Le estoy agregando Lo que son esos sajones Con líneas Abrazando lo que es las botas Siento que le queda Muchísimo mejor A nuestro conjunto Además como pueden ver Ciertos detalles Que son los guantes Con esas pequeñas Vamos a decir Costuras en color blanco Siento que le va muchísimo mejor A nuestro conjunto ¿De acuerdo? Ya si ustedes le quieren agregar Otra clase de detalles Combina hacer yo que sea Un parche Pues ciertas variantes Para que quede mejor El conjunto Ejemplo Vamos a gafas Y le agregamos este Vamos a vernos más malotes Vean Como queda nuestro conjunto La verdad que queda muy Pero muy guapo En este caso Podrían variar Dentro de lo que son Las Este Equipamiento de armas Pero ya queda Completamente A su descripción Chicos Equipamiento de armas Ejemplo Las bandoleras Yo no se las cambiaría Me gustan bastante Como se le ven Pero pueden utilizar Otra variante Lo importante Es que sean dobles Utilizo estas Porque tienen Como que más tachitas En color dorado Y siento que le va Muchísimo mejor A nuestro conjunto Así que venga chicos En este caso Solamente les voy a mostrar Lo que es el sombrero Vean como se buguea Mi cabello Les voy a enseñar El sombrerillo Y yo creo que voy a hacer Un pequeño corte Para ir con Gus Y mostrarles Donde se compra Esta clase de abrigo Vámonos a ropa Vámonos a sombreros Y entramos A cualquiera De las variantes Ejemplo Uy Espérense Que con ese sombrero No queda nada mal Venga Por aquí Tendría que estar Venga Es el número 28 de 58 Y les digo Podríamos utilizar Este de color gris Que es un poquito Más purista Lo que es el Flaco Hernández Pero a mi me gusta Más este de color Negro con café Siento que le agrega Un poquito más De contraste A nuestro conjunto De acuerdo De aquí Vámonos Hasta Lo que son camisas Chicos Incluso le pueden agregar El chaleco Que ustedes quieran Ese ya es Completamente opcional El porqué Es muy simple Ya que el chaleco No se ve Al igual que la camisa En camisas Estamos utilizando De las camisas Cutres Que les digo Esto también es opcional Pueden agregar La camisa Que ustedes quieran Vale 8 dólares Y yo estoy Utilizando La que es La 11 de 20 De acuerdo Venga Los chalecos No necesitamos En esta ocasión En cuestión De los pantalones Nuevamente Chicos Pueden utilizar Los que ustedes Quieran Obviamente Que si sean Descastados Para que sea Mejor el conjunto Vale 6 dólares Las botas No las muestro Chicos Pueden utilizar Las que ustedes Quieran Yo en este caso Estoy utilizando Las que nos Regalaron Con el conjunto Grizzlies Hace ya Tanto tiempo Lo que si les voy A mostrar Son los ajones Vámonos A los ajones Y yo estoy Utilizando Estos Que valen 41 dólares En cualquiera De las versiones Chicos Así que Venga Agarguen Las que mejor Le parezcan A su conjunto Yo siento Que estas Que son como Negro con rojo Le van mejor Sobre todo Por la clase De abrigo Que estamos Llevando Y bueno De aquí Voy a hacer Un pequeño Corte Chicos Yo creo Para mostrarles Lo que es El abrigo Porque El abrigo Solamente se puede Adquirir con Goose Y también Les voy a mostrar Algunas ubicaciones En las que Podemos encontrar Pues Osos Grizzlies Por aquellos Que lo estén Buscando De acuerdo Ven esos de color Rojo No queda nada mal Vale en oro Pero pueden utilizar La versión cutre De estos Guantes De acuerdo Así que Venga Voy a hacer Un pequeño corte Y nos vemos En breve Venga chicos Ya estamos aquí Con Goose Y bueno Este sería El único Que nos puede Vender Lo que es Esta clase De abrigo Chicos Que la verdad Está súper guapo En este caso Nos tendríamos Que ir a ropa Y de aquí Le tendríamos Que presionar R1 O L1 Para intercambiar Entre la ropa Que este Goose Nos puede vender Así que Venga Vamos a tenernos Que ir hasta El apartado De abrigo Ya estando aquí Chicos Nos daremos cuenta Que este conjunto Es para temperaturas Frías Desgraciadamente Pero si les gusta Comer No hay problema Así que Venga Muy importante Chicos Le tienen que vender Una piel De oso Grizzlies Acuérdense Que es el oso Más grande Es el oso Que directamente Una vez que nos ve Nos empieza A atacar De acuerdo En este caso Yo le puedo Comprar otro Porque ya le vendí Lo que son Dos pieles Más en perfecto Estado Y bueno Son muy fáciles De encontrar Los osos Grizzlies Chicos Ahorita les voy a mostrar Algunas ubicaciones Para que puedan hacer Esta clase De abrigo Súper Pero súper fácil De acuerdo Así que Venga Vamos a mapa En global Y bueno Chicos En concreto Les voy a mostrar Dos ubicaciones Que sería Justamente Esta Esta Que sería Donde está Manzanita Pues toda esta área Vamos a poder encontrar Bastantes Osos Americanos Que vendría A ser El oso Pequeño Y osos Grizzlies Que es el oso Que directamente Nos ataca Chicos Dependiendo De la traducción Va a decir Oso Grizzly O oso Pardo De acuerdo Cualquiera De esos son Los que vamos A tener Que vender A Gus En perfecto Estado La piel Eso es muy Importante No tiene caso Que le vendamos La piel En mal estado Y otra área Muy buena Chicos Vendría a ser La área De Grizzlies Donde va a estar El oso Legendario Pues en algunos Días No les voy a decir Cuando Porque la verdad Es que no sé Cuando Pero sé Que va a haber Dos osos No va a haber Tres osos Ya spoiler Chicos Va a haber Tres osos Legendarios Dos de ellos Van a estar Justamente En estas áreas Pero bueno En concreto Serían las únicas Ubicaciones Donde pueden encontrar Osos En mayor parte Chicos Obviamente Pueden encontrar Osos Grizzlies Por esta área Por el lado Posterior Por incluso Lo que son Los laterales De todo el área De Grizzlies Podrían encontrar Más osos Incluso En la área De nieve Chicos Pero en concreto Si quieren hacerlo Muy pero muy rápido Lo pueden hacer En estas tres Ubicaciones Como se mata A un oso Grizzly En perfecto estado Se puede hacer De dos formas Chicos Pueden utilizar Ya sea un rifle De cerrojo O un springfield Con balas Que hacen daño Que serían las rápidas Con disparo a la cabeza Tendría que ser Un disparo perfecto Chicos O bien Si tiene un poquito Más de problemas Tendría que tener El arco Y flechas Envenenadas Con las flechas Envenenadas No importa Donde es el disparo Pero es importante Que veas Que el animal En este caso El oso grizzly Está en perfecto estado Así que venga chicos La verdad que es un conjito Un poquito lioso De hacer Pero la verdad Es que está Muy pero muy guapo Espero les guste el video Y suerte Gracias a todos